¿Qué onda gente? ¿Cómo va? Vinimos acá con el Lucio y les peques tranquichurri a este pedazo de arroyo a ver qué insectos aparece, así que vamos directo ahí al quilombo. Y arrancamos nomás y le mandamos mecha y nos fuimos al arroyo que casualmente pasa enfrente tanto de la casa de Lucio como la mía, así que sin perder el tiempo nos metimos como patito al agua y a mandar el michel. Bueno gente, ya vamos a hacer la primera pasada pero igual viendo esta planta, boludo, ¿te ves idea que nos presentan? Esa es Sagitaria. Sagitaria. Está lleno, lleno de bichos, es una locura. Lo que nos compete hoy en día es esto. A ver qué aparece, vamos a por abajo de todas las plantas acá. Uff, miren lo que es esto. Bueno, ya hay un par de cosas, tenemos chinche de agua, miren, una araña acuástica increíble y muchos cristales. Y lo primero que nos encontramos fue un grupito de chinches acuáticas, los veloz tomáticos, que tienen el primer par de patas raptor como podemos ver acá que sirve para capturar y retener a sus piezas. Y bueno, como todas las chinches tienen aparato bucal picador suctor, pero tiene terrible estilete que te pica y mamadera como duele. Y miren, el macho tiene los huevos en la espalda. También vimos algunos escarabajitos que hay de diversas familias, tranquichurri, la gran mayoría son depredadores, pero en algunos adultos pueden llegar a ser tanto depredadores como también herbívoros. Me imagino que conoces a las libélulas, pero quizá no conoces todavía a cómo son cuando son juveniles. Acá te voy a mostrar las dos ninfas o náyades de las dos grupos de libélulas que podemos llegar a encontrarnos. Ambos son depredadores, gente. Pero esta primera son de las libélulas gracias a las grandotas que son mucho más robustas. En cambio, estas son del grupo que conozco como Caballitos del Diablo. Bastante distintas, ¿eh? No, miren, gente. No me había dado cuenta. Me dijo Lucio, mirá acá tu brazo. Pero metí una mano ahí ya sanguijuela. Lo que pasa es que estaba viendo acá que tenemos... Mirá qué son. Y después tenemos hasta los increíbles crustáceos que la gran mayoría de este grupo son marinos. Pero bueno, podemos encontrarnos en agua dulce y sobre todo acá en el arroyo está realmente lleno. Son los zarpados anfípodos que yo desconozco todos estos chingüengüenches así que voy a cerrar la boca. Pero la que sí conozco es a esta chingüengüencha la actinosoma pentacantum tranquichurri o mejor conocida como la araña de cinco puntas así le digo yo, tranquichurri, no sé si alguien más le dice. Pero es sumamente inofensiva, ¿eh? Parece peligrosa, pero no lo es. Y seguimos con los coríxidos. Otro grupo de chinches acuáticas. Estas me recagan picando en las piletas, me acuerdo. No son para nada peligrosas ni venenosas, bueno, pero pica y duele. Bueno, gente, pero el día estuvo realmente espectacular. El clima ayudó un montón. Estábamos entrando en el verano hermoso con ese calorcito divino. Y gracias al pedazo de Pikachu de Lucio que hizo esta vez de camarógrafo. Pese a que parecía que en la mano tenía artrosis grado 3, tranquichurri. Pero bueno, la verdad que le quiero agradecer. ¡Que el dedo! ¡Que saque el dedo de ahí, por favor! Acá vemos algunas arañas también acuáticas. Y lo que estaba lleno también era de estas chinomuechas que no paran de chuparte la sangre. Pero bueno, hay que dejar las tranquechuras que estamos metiéndonos en su ecosistema. Lo que también estaba lleno era de renacuajos. Acá vemos el sapo. Pero también había renacuajos de rana. Me encantan los colores que tiene a la luz del sol. Realmente es una cosa de locos. Pero lo que más me llamó la atención es que esta pequeñaja ya estaba viéndose ahí las patitas traseras. La pueden ver una locura. Realmente espectacular. Y para culminar, gente, este pedazo de escarabajo pelotero que nos vino a visitar, gente. Espero que les haya gustado un montón. Pónganle me gusta. Y bueno, nos estamos viendo en próximos videos, gente. ¡Saludos!